Hola, bueno este es un pequeño vídeo explicativo, muy pequeño. Para algunas personas que me han preguntado sobre qué uso el incensario para quemar, entonces pensé, bueno para los que están empezando a lo mejor podría hacer un vídeo sobre cómo se quema en un incensario con carboncillo. Entonces algunos, vamos a ver, lleváis toda la vida haciendo esto, pero tenéis que entender que hay algunos que no saben cómo se hace, así que he pensado, bueno pues voy a hacer un vídeo chiquitito para eso. A ver, un momento. Lo tengo en una bolsa porque mancha muchísimo. A ver, esto es carboncillo para quemar en incensarios. Son discos, este está partido por la mitad porque si voy a quemar poquito pues lo parto, se parte muy fácilmente porque es blandito. ¿Veis cómo es? Entonces, esto lo venden en tiendas de ocultismo, esoterismo. Y yo lo compro por internet básicamente. Entonces, necesitamos un incensario. Si no tenéis un incensario podéis usar una taza llena de arena porque así absorberá el calor y no quemará la mesa. Yo tengo un incensario de barro. Necesitamos el carboncillo, unas cenizas, preferentemente unas pinzas para encenderlo. Y una hierba pura, voy a quemar un poquito de lavanda. O un incienso preparado que compréis. Venden incienso en granos ya preparados para estos usos. Entonces yo tengo estas pinzas que son pinzas de fotógrafo, de revelado, de laboratorio. Con esto es con lo que se coge, lo que se cogía, porque ahora hay mucha fotografía digital. Cuando se revelaban las fotos, cuando se pasaban del negativo con la ampliadora al papel, pues luego se metían en unos líquidos y con estas pinzas es con las que se metía y se sacaba la foto en los líquidos de revelado. Entonces yo las tengo heredadas de mi hermana y son buenísimas para esto. Entonces se coge con las pinzas. Y ahora con una cerilla pues se enciende. Es mejor con unas pinzas porque hay que dejarlo bastante rato para que se encienda bien. No sé si lo podéis apreciar, como él solito se va encendiendo poquito a poco. Ya está en algunos puntos, está candente ya. Es un carboncillo que está preparado para encenderse solo y para todo esto. Entonces, ¿veis que se va encendiendo? Entonces lo que hay que hacer es dejarlo aquí y echaríamos el incienso o la hierba pura. Encima, lo que pasa es que todavía no está muy encendido, evidentemente. Cuando esté encendido entero, echaréis la hierba. Bueno, ya empieza a humear. Pero cuando esté encendida entera, echaréis la hierba. Y va echando humo. Ahora, os lo abierto. Esto no huele como los inciensos de varillas que tienen un perfume. Esto huele muchísimo a humo, ¿eh? Podemos coger con las hierbas, las hierbecitas y echarla encima. Entonces, bueno, es muy fácil. Está chupado. Así que ya sabéis lo que había dentro del incensario y con qué se queman las hierbas. Es con un carboncillo de quemar para incensario. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido. Y hasta pronto. Gracias.